Quiero contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, por mí no puedo dar. Quiero contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo. Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz, ya no regreso contigo, olvido el vuelo de la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!